Hola de nuevo, feliz año a todos. Estrenamos año como de costumbre con subidas de precios, aunque afortunadamente el precio de la electricidad ha bajado considerablemente debido a la bajada del precio del gas, sobre todo por el ahorro en climatización que estamos teniendo, debido a las anormales altas temperaturas que estamos teniendo este invierno. También favorece a esto un aumento de la producción en energía eólica, y que cada vez habemos más autoconsumidores. Pero en este vídeo os tengo que dar una muy mala noticia que nos afecta a todos los autoconsumidores de mercado regulado. Y es que hoy, 1 de enero de 2023, toda la energía de nuestros paneles solares que no sea consumida por nosotros y la vertamos a la red, nos está siendo contabilizada con un valor negativo. Esto no había pasado antes. Y esto quiere decir que la energía que nosotros estamos vertiendo a la red, no solo la estamos regalando, para que ellos se la cobren a los usuarios más próximos a nuestra instalación, sino que además, aunque sea por poco, no la van a facturar a nosotros. Como instalador fotovoltaico no debería estar diciendo esto para no desanimar a nadie a que instale sus paneles solares, que aún así en esta situación tenemos ahorro energético. Lo que no puede ser es que la energía que estamos produciendo durante el día, y que no podamos consumir porque estamos trabajando fuera de casa, cuando por la noche estemos y nos pongamos a hacer la cena, si no tenemos sistema de acumulación, toda la energía nos va a ser facturada y los excedentes que hayamos vertido no solo no nos va a compensar, sino que además, aunque sea por poco, nos lo van a cobrar. Y con esto no quiero decir que no os instaléis paneles solares ni que los desconectes. Si tu inversor tiene sistema de monitorización instalado, activa ya el vertido cero. Esto hará que la energía que te sobra no sea vertida a la red. Pero recuerda que esto solo afecta a los usuarios de mercado regulado con tarifas indexadas. Por motivo de los bajos precios de los excedentes, Carlos Codina desde su canal El Crinch Energético, el día 7 de septiembre de 2022, convocó una huelga de autoconsumidores. Suscribíos a su canal y a este para estar pendientes de la próxima convocatoria y uníos también al canal de Telegram Grinch Huelga Solar. Dale a me gusta y comparte este vídeo para que pueda llegar a oídos de todos principalmente los autoconsumidores, ya que estoy seguro que los medios de comunicación no van a dar esta noticia. Nada más que decir hoy, próximamente os subiré más contenido. Recuerda darle a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!